Sigue 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 Es con vos Ya está en tele Yohanes, ¿cuánto tiempo tiene el teléfono? Tres meses, algo así Joder Hola, un saludo a Canarias Estamos en Ciudad Nau Hemos los mismos años que la marca Pero escucha, Maxi Ustedes 33 años Ustedes 33 años ¿Tienes alto pelo, cabrón? Sí, pero hay parte que me la empiezo a quitar ya A mí me pasa lo mismo Llevo constitución ha sido durante dos años Para que todo no lo diga Esta vida es 33 Aquí tenemos 33 ¿Comprendlos 35? No me tengo 35 ¿Como son casi cuáles? ¿Cas cuáles? Las cuales somos casi cuáles La completa La Keta Yo no voy a competir nada más, yo no voy a competir en el trigo. Aquí está el Rock, ¿cómo se llama tu tienda? Rockabikes. Rockabike. Esto me lo mandan, ¿eh? Ya está, ya está. Rockabike. Happy Bike. Rockabike, Happy Bike. Y Specialized.